¡Largaron el premio Tato Ki! Salen muy agrupados los competidores y tratan de hacer la volantilidad por dentro del 13, se estira pequeña ventaja sobre el 9, que sin lucha lo vienen parando, pasa a comandar a la tercera ubicación, lo viene haciendo el 5 por el centro de la pista del 6, gana terreno por dentro el 2, más atrás el 7, el 5 viene cerrando la marcha cerca el 1. Los competidores van en busca llave, la señal de indicatoria de los 1.600 metros como puntero, el 9 en la vanguardia, cuerpo de ventaja sobre el 13, arriba abierto el 5. A la cuarta ubicación el 6, en la quinta colocación el 2, más atrás el 7, el 8, van a ingresar al opuesto en frente a la señal de marcatoria de los 1.400 metros y va a haber lucha en la verantera. Por dentro el 9 abierto lo viene haciendo el 5, a cuerpo y medio por dentro el 3, ganando ubicaciones el 6, a varios largos viene corriendo el 2, por dentro el 7, a la cabeza el 8. Pasan la señal de marcatoria de los 1.000 metros, no hay variantes, siempre el 9 que enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 5, a cuerpo y medio por dentro el 3. A tres cuartos largos lo viene haciendo el 6, este viene presa yendo el 2. Ganando treinos por el centro de la pista el 1, este presa y al 8, ahora viene cerrando la marcha el 7. Enfreitan los competidores la señal de indicatoria de los 800 metros, no hay variantes, siempre el 9 en la delantera. Cuerpo de ventaja sobre el 3, sale buscar al puntero abierto el número 6. A la cuarta ubicación por dentro el 5, este viene presa yendo al 1, al 8, por dentro lo viene haciendo el 2. Ahora cierra la marcha el 7, el mitad de codo lucha en cabeza a cabeza por la primera ubicación. El 9, pequeña ventaja sobre el 3 que lo viene empardando. Abierto viene corriendo el 6, este presa y al 5, al 1, al 8, al 2, al 7. Enfreitan los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final. Hay lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza el 3. Pequeña ventaja sobre el número 6, atropella por el centro de la pista el 1, por dentro viene corriendo el 5, descuentan los últimos 200 metros. Peredico se junta la lucha, pasa a comandar la carrera. Abierto el 1, va estirando ventaja sobre el 5, el 3, el 6. Último 120 metros, peredico el 1, medio cuerpo de ventaja sobre el 5, tercero 6, atropella el 2, pocos metros, peredico. Abierto 6 por el 1, 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, más atrás el 6, el 2, el 3, el 8, el 7, el 4. Cierra la marcha, desconectado el 9. Y cruzaron. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.